Este vídeo ha sido posible gracias a la academia online de control 3d la cual funciona tipo netflix tú pagas una cuota ya sea mensual trimestral o anual y tienes acceso ilimitado a todos los contenidos que haya en ese momento y los que vayamos sacando mientras tú estés así que ya sabes enlace aquí debajo bienvenidos un día más a vuestra área de impresión y bienvenidos a una review distinta como es la creality cr30 también conocida como la primil esta impresora es una creación una colaboración entre la gente de creality y naomi gu que es una de las youtubers más reconocidas en el ámbito internacional de la impresión 3d agradecer desde aquí a la gente de creality que me haya cedido esta máquina porque la verdad que desde el día que la enseñaron yo tenía muchas ganas de hincarle el diente he de confesar que aunque tenía muchas ganas era una impresora que yo creía que iba a ser digamos de anécdota es decir que iba a hacer las tres pruebas de rigor si la típica espada lo que sea y ya está y me iba a cansar pero no ha sido así es una impresora que tiene muchas luces y sombras y que he de reconocer que me ha gustado mucho pero si es verdad que las sombras que tiene son para tener y mucho en cuenta yo digo que esta review va a ser distinta y os la voy a contar en cinco claves para que seamos capaces todos y todas de entender esta máquina a fondo primera clave de la creality print mill sister sister pero que es esta máquina bien pues para que os hagáis una idea esta impresora es una core x y cuyo digamos perfil x y y se ha girado 45 grados con respecto a la base de esta manera lo que tenemos es una impresora core x y que en vez de imprimir en una cama normal imprime en una digamos cinta para que os hagáis una idea mi editor de vídeo conoce esta impresora como la cinta de correr y es que es un poco ese concepto al final estamos imprimiendo sobre una cinta de correr nuestras piezas esto lo que va a generar es que podamos imprimir piezas todo lo largas que queramos o digamos muchas series de piezas digamos para que visualicéis esta impresora tiene un volumen de impresión de 22 centímetros por 18 por infinito es decir todo lo largo que queramos o todo lo que nos dé el filamento abrizo y hago la segunda clave de la creality print mill para qué sirve esta impresora bien pues digamos que yo creo que tiene tres potenciales claros el primero de todos evidentemente imprimir lotes de piezas es decir cojo una pieza y la imprimo todas las copias que quiera de la misma eso está muy bien la segunda cosa que yo creo para lo que sirve esta impresora es para imprimir piezas que tengan muchas partes todas en el mismo gecko de es decir que no tenga que imaginado si quiero imprimir una pieza que sean 3g codes o 3 st l que no tenga que hacer tres impresiones distintas esperar a que acabe una poner otra y así sucesivamente sino que componer todo el mismo gecko de se imprime de golpe y digamos que la tercera aplicación que tiene y obvio lo que muchos estaréis pensando imprimir piezas largas y todo lo que nos pueda dar digamos de longitud y me estoy muriendo tenemos un tiempo un poco loco esto que hace ahora de repente calor esta mañana hace un frío que flipas yo que sé tío es verdad suscríbete pues como os digo al final podemos hacer piezas todo lo largas que queramos y creo que es otra de las aplicaciones muy interesantes sin necesidad de partir un ejemplo de ello es este hotend de aquí que estaréis viendo en mis últimos vídeos que lo imprimí con la print mill y que lo sacó todo de una única pieza y la verdad que es bastante impresionante y es que es un poco hasta casi adictivo todo esto por supuesto tiene que ir acompañado de un sensor final de filamento puesto que tened en cuenta que al final si vamos a imprimir tanto lotes de piezas como digamos una pieza que tenga muchas partes como piezas grandes vamos a gastar mucho filamento de golpe entonces el contar con un sensor final de filamento hace que al final pues oye si por lo que sea se nos queda una impresión sin filamento podamos continuarla y no se nos cuelgue pero bien digamos que estas son un poco las aplicaciones que tiene esta impresora 3d por supuesto lo que viene siendo la cinta de correr sobre la que vamos a imprimir es calefactable es decir que esta superficie va a estar calefactada al menos en la región inicial si es verdad que una vez avanza de la primera mitad esa parte no está calefactada y las piezas tienden un poco despegarse para lo cual la cama tiene que estar muy bien calibrada cosas de las que hablaremos después tercera clave de la primil qué ventajas tiene pues aconsejo que apuntéis a mi academia online para que aprendáis muchísimas cosas muy interesantes tercera clave de la primil qué cosas buenas tiene bien pues aquí en vez de hacer un recopilatorio cosas buenas y malas así a nivel general puesto que es una impresora distinta cosas buenas que tienes que por ejemplo es una impresora muy bien construida es muy robusta aunque pesa bastante pero bueno está muy bien construida el montaje es súper rápido y como viene preensamblada la verdad que tienes que hacer poca historia luego que todo el sistema core x y hace que saque piezas de muy buena calidad la verdad que de serie imprime muy bien sin las modificaciones que he hecho y luego que mola mucho esta impresora la verdad que el concepto de imprimir a 45 grados pueden imprimir piezas lo grande que se te ocurra estar aquí yo que se me parece una impresora muy loca y a mí me ha petado la cabeza de hecho además pensar que estamos laminando a 45 grados lo cual ya no estamos laminando piezas totalmente en horizontal sino que ahora pensar que la capa superior es aquella que esté a 45 grados con la boquilla con lo cual es que te cambia mucho el paradigma y me ha hecho reaprender muchas cosas y la verdad que ha sido muy pero que muy interesante luego si es verdad que aquí hay que ser un usuario bastante avanzado para sacar el máximo partido posible y poder imprimir piezas de una buena calidad y demás por ejemplo una tontería pensar que los perímetros exteriores a su vez es la primera capa es decir toda pieza tiene siempre un perímetro exterior y en una parte de ese perímetro exterior va a estar tocando la cinta con lo cual por ejemplo esa línea tiene que hacerse más despacito para tener una buena adherencia yo que sé cosas así que al final tienes que ir a andar dándole vueltas al coco para que podamos imprimir bien con esta impresora si veo que tenéis interés hoy a lo mejor podemos hacer un vídeo dedicado sobre ajustes de laminado para esta impresora en otro vídeo entiendo que menos a día de hoy no va a ser el caso porque ya veremos después que es bastante cara un momento has comentado que ya has hecho mejor hasta la impresora y la estás pintando como muy bonita algo me está aquí mosqueando a que vosotros también se habéis dado cuenta que barbita tengo creo que es la primera vez en una impresora 3d a la cual hago una review y la saco también con sus mejoras porque os estaréis preguntando porque tiene ciertas cosas malas bastante a tener en cuenta cuarta clave de la reality print mill que cosas malas tiene bueno la primera cosa mala que tiene digamos que va un poco intrínseco al sistema que tiene que es difícil de nivelar no tanto por la distancia de la boquilla a la cama sino porque tiene muchos puntos a tener en cuenta por un lado tenemos lo que es la distancia de lo que es la punta a la cama y eso bueno como cualquier impresora 3d aunque esté girada 45 grados con una galga pues podemos nivelarlo all right pero luego por ejemplo tenemos lo que es la tensión del rollo que al final tiene que estar perfectamente tenso luego también que por ejemplo como os decía antes si por lo que sea está un poco más bajo la segunda mitad de la cinta si lo que viene siendo la pieza al entrar en esa zona como está fría si además no tiene tensión nos puede hacer warping bastante fácil entonces claro estas cosas hay que mantenerlas en cuenta para que las piezas nos salgan bastante bien por suerte que la lite nos la trae ya pre nivelada y únicamente lo que tenemos que hacer nosotros es ajustar la distancia de la boquilla a la cama lo cual puede parecer una tontería pero es bastante clave y tiene que ver que con que por ejemplo la adherencia es bastante complicada y que muchas veces si no dominamos bien los ajustes de laminado vamos a pegar más de la cuenta la boquilla a la cama lo cual va a generar que nos la cepillemos puesto que al final como os he dicho antes como toda capa va a tener al final una parte de contacto con la cinta constantemente si pasamos la boquilla contra la cinta ésta se va a acabar digamos lijando y se va a quedar totalmente pulida yo ya me he cargado dos boquillas es lo que tiene al final pues es la primera vez que tengo una impresora de ésta se ha hecho muchas pruebas y al final pues oye me carga dos boquillas pero digamos que es una cosa que os podéis encontrar con ello vale que y al final lo que es la nivel acción es súper súper delicada ahora bien esto es digamos a nivel conceptual bueno el precio sería otro punto negativo luego hablamos de eso pero sobre todo aquí estos digamos a nivel conceptual vale tenemos una impresora 45 grados estas cosas más o menos nos podemos encontrar con ella luego lo que es la máquina en sí pues yo creo que está bastante bien compensada ahora bien tiene un punto negativo muy fuerte que ha sido mi drama bien como muchos y muchas sabréis esta impresora a mí me llegó allá por agosto y en principio lo iba a sacar en el mes de creality que era agosto el cual fue retrasado por culpa de esta impresora y al final decidí dejar la apartada y tomármelo con calma bien qué problemas tuve yo con esta máquina que han hecho que se retrase tanto su review después imprimir con esta máquina y le puse ahí a hacer pruebas a saco y tal y ver qué tal iba el problema es que cuando a lo mejor llevaba cuatro o cinco horas imprimiendo lo que es el motor del extrusor se paraba digamos que dejaba de recibir corriente y tú de hecho lo podías mover libremente me ha arrimado el tema es que claro que yo estoy haciendo una impresión bastante larga y claro si a las cuatro horas te deja de empujar filamento en una gracia sobre todo si estás haciendo piezas grandes esto además me pasó con muchos de los hotens mirar pero para que os hagáis una idea yo este hotend que tengo aquí detrás lo intenté imprimir muchas veces por cierto dar las gracias de aquí a la gente de winkel que me ha cedido todo el filamento necesario para hacer las pruebas con esta máquina que no lo he dicho al principio y es que al final me fundí todo el filamento de winkel en intentar dominar esta máquina y no hubo manera ya os digo el problema es que aquí más o menos lo veis bien impreso pero es claro la impresora seguía avanzando ya mejor me va por la noche a casa y al día siguiente al volver aquí a mi despacho volvía y claro se había impreso esto la impresora seguía funcionando seguía moviendo los ejes x y pero que es el extrusor no se movía esta es la descripción básica el problema y ya sé muchos aquí lo que vais a decir sister sister yo soy más o menos de impresión 3d y eso es problema es sobre calentamiento del driver del motor del extrusor no pues bien eso podía parecer un tornillo eso podía parecer a priori que era el problema de la print mil pero no 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 podía ser tan fácil si hubiera sido solamente eso lo hubiera solventado la primera pero os digo todas las cosas bueno algunas porque no tengo todas siquiera apuntadas le he hecho cambiar la refrigeración cambiar el ventilador de serie que trae de 40 lo cambié por dos ventiladores de 69 siguió estando el problema y le ve lo que viene siendo la máquina sobre estas cuatro patas que veis para que refrigerara mejor por debajo la electrónica y verse así se solventará el problema main error probé a refrigerar lo que es el propio motor del extrusor de manera externa main error probé a cambiar la placa porque dije mejor es una placa muy nueva y de hecho en cuanto yo daba la corriente lo que era el driver del extrusor ya estaba ardiendo sólo con encender la máquina así que probé a cambiar esta placa que es la 4 2 10 por una 4 2 7 de creality que aunque no es exactamente la misma placa dije bueno al final nos quedamos dentro de creality y así puedo descartar que sea la placa a priori parecía que bien pero no hay error probé por ejemplo a cambiar todo el cableado de la máquina a cambiar cableado entre motores probé por ejemplo actualizarle el firmware le cambié el extrusor por si acaso podría sobrecalentarse mucho el de serie probé a bajarle la intensidad a los drivers probé el cable del motor como ya os he dicho probé a utilizar otro laminador como idea maker probé a desactivarlo de recuperar la impresión cuando se va la luz probé a desactivar el sensor final de filamento y nada parecía solventar los problemas de microlip y print mil pero aquí la solución me la dieron mis alumnos porque en una de estas en una tutoría en directo yo les empecé a comentar los problemas que estaba teniendo y me comentaron una idea que a mí no se me había pasado por la cabeza y que solventó el problema sister sister has cambiado prácticamente toda la máquina porque no puedo cambiar la fuente de alimentación correcto ese fue el problema la fuente de alimentación fue cambiar la fuente de alimentación que venía de serie por otra que al final eran las dos eran de 24 voltios y 15 amperios y ya la impresora imprime de golpe la he tenido imprimiendo más de 48 horas y ni medio problema de hecho este hotend de aquí que tengo aquí detrás tardó como unas 50 horas en imprimirse si verdad que estaba ajustando igual podía haber tardado algo menos pero esa no es la historia o sea lo pudo hacer de golpe sin ningún problema y desde entonces he impreso un montón de piezas y ninguna me ha dado ningún problema o sea que el origen del problema que tiene con la primil parecía ser la fuente de alimentación exactamente cuál pues ahí ya no lo sé todo esto por supuesto lo puse en conocimiento de creality los cuales la respuesta que me dieron fue la siguiente pues menudo problema tienes lo has solucionado ya o sea escribo a creality comentándoles que tengo este problema y me responden al mes como diciendo oye lo ha solventado ya que queremos que saques la review o sea no se han preocupado nada por darme soluciones al problema y aquí sí que creo que hay que darle una tirada de orejas a la marca y más cuando es una impresora que cuesta tanta pasta como luego vamos a hablar ahora bien como veis he tenido muchos problemas con esta máquina y a raíz que ha ido solventando lo he aprovechado para meterles ciertas mejoras de ahí el quinto y último punto de la creality primil que mejoras le he hecho bien pues digamos que la primera mejora que le he hecho que os he comentado antes ha sido cambiar la placa a la 427 pude haber probado con otra placa a lo mejor pensé en ponerle una skr y tal pero dije voy a poner una que sea de la misma familia para ver si los problemas se replican dentro de lo que es este problema de sobrecalentamiento de drivers a priori digamos que no es como tal una mejora es simplemente un cambio la única diferencia que tenemos es que me utilizar una tarjeta sd utilizamos una micro sd para cargar los archivos pero vamos eso no tiene ningún tipo de problema luego otra cosa que le he cambiado ha sido la tapa de la electrónica le he hecho una tapa distinta con una doble refrigeración de 60 podría haber vuelto a la de 40 esto pero ya que le puse esta dije mira no sobra tampoco refrigeración hace más ruido que la de serie pero tampoco me molesta así que tenemos dos ventiladores de 60 para refrigerar bien la electrónica luego aprovechando que estuve haciendo cambios de extrusor y demás ahora mismo esta impresora tiene un sistema de extrusión súper fuerte por un lado le he puesto el un monte original para que digamos tengamos un mejor empuje luego le he puesto un capricorn el cual además es más cortito porque el bowden que traía de serie era demasiado largo le he puesto un barrel bimetal que al final como tenemos el típico hot en stock de creality pues digamos con este barrel al final pues si quiere hacer algo una cosa con flexible y demás pues ni tan mal además se ha aprovechado para cambiarle tanto el termistor como el cartucho calefactor ya que he puesto y al final con la tontería al final se me ha quedado la primil con la trifuerza en la hace aquí por supuesto para poder montar el bonte y todo esto he tenido que imprimirle un adaptador el cual a ver si me acuerdo lo dejo aquí abajo en zinc y ver el motor del extrusor por cierto también probé a cambiarlo que eso no lo comentado antes pero también lo cambié y de hecho ahora el que tienes el nuevo que le puse luego otra cosa que también le he hecho ha sido una fuente alimentación como se ha dicho antes la fuente alimentación ha sido el origen parece ser de todos los problemas y tiene una fuente alimentación nueva la cual es más anchota y necesita que la etapa de la refrigeración no únicamente sea más alta sino que también la máquina esté elevada pues aprovechado las patas que hice en su momento las he rediseñado y al final tenemos esta primil elevada sobre estas cuatro patas para que nos quepa bien la fuente de alimentación y también esté siempre todo bien refrigerado que ya me he quedado obsesionado con el tema de la refrigeración no tiene por qué quedarse así pero ya me queda con el top así que todo bien refrigerado luego por supuesto he aprovechado con todas estas mejoras para ponerle el marlin 209 de serie trae el 206 os dejaré aquí debajo el enlace del usuario en este caso que es propietario del marlin yo le he hecho cuatro cambios de pides pasos y demás pero que es la fuente original la vais a tener aquí debajo y luego ya aprovechando que tenemos que no me hace falta seguir leyendo el guión porque ya el resto tengo aprovechando que tenemos una impresora que puede imprimir piezas tan largas le he diseñado un extensor para poder digamos imprimir piezas muy largas y que éstas puedan apoyar sobre él digamos que todavía no es la versión final la que estáis viendo en este vídeo porque si es verdad que pandea un poco y le tengo que mejorar todavía el diseño para que evidentemente no tenga este movimiento el diseño que he hecho es digamos un remake de uno de los que me encontré por zinc y beige sin aquí debajo el enlace tanto del diseño original como del mío por si oye alguno con tenéis esta máquina y lo queréis aprovechar ya os digo que en cuanto tenga la versión definitiva la subirá zinc y verse ya bien apañada y demás para que no tengáis ningún tipo de problema además lo hecho todo con la print mil lo cual claro te da un montón de posibilidades haces un extensor que al final te permite que mínimo los primeros 70 centímetros de la pieza estén apoyados y que ya a partir de ahí vayan en voladizo con lo cual es que te permite hacer muchas más cosas también podría hacer otro mod para recoger las piezas que se cayeran no lo sé pero bueno es bastante plug and play porque si por ejemplo no quieres hacer piezas más largas pues al final lo que haces es quitarlo y listo solamente necesitáis 10 lo más importante 10 rodamientos y ya está y hasta aquí lo que viene siendo mi experiencia con la print mil ya veis que ha sido un vídeo un poco más distinto experiencia personal los problemas que he tenido y demás antes de pasar con mi valoración final vamos a hablar de lo que es el precio de esta print mil y más o menos el precio de la print mil ronda entre los 900 y los 1000 euros es muy cara esta máquina y no tiene otra definición ahora bien recomiendo yo la print mil no no la recomiendo no por todos los problemas que me haya dado y demás sino porque creo que esta impresora a día de hoy es como comprarse un coche eléctrico creo que es un artículo de capricho más que de trabajo de rendimiento vale y sé que me van a caer muchas hostias y todo lo que queráis pero yo tengo que ser sinceros yo no os puedo decir que os gastéis mil pavos en esta impresora porque creo que es demasiado y es verdad que creo que al igual que los coches eléctricos creo que es algo nuevo y distinto ya sea algo tan nuevo y distinto si es verdad que pues imagino que estará un poco repercutido en el precio entiendo que habrá ciertos componentes y ciertas historias que hará que esta máquina se encarezca eso lo entiendo y no digo que la máquina esté digamos inflada de precios seguramente la máquina esté en un precio correcto pero claro para lo que es el usuario final no dejan de ser mil euros y claro tú cuando te piensas en invertir mil euros en una impresora 3d hay opciones que son más interesantes honestamente yo esta impresora pues se la aconsejo a cualquier persona que le sobre la pasta y que quiera tener una experiencia distinta y sobre todo divertida porque esta máquina me la verdad me ha divertido muchísimo yo de agradecer desde aquí a creality que me haya cedido una máquina tan costosa pero también tengo que deciros que no puede ser tampoco una máquina que compréis en masa debido al precio que tiene y nosotros qué opináis estáis de acuerdo con mi valoración no que os ha parecido toda mi experiencia con la primil que tiene tela y yo recuerdo que por cada vídeo que publicó regaló una solución mensual a mi academia online bar de la pradera en fin ya sabéis que por cada vídeo que publicó yo pues una pestaña de comunidad de una encuesta la respondéis y básicamente sólo escoger al ganador y ganadora punto y en los minutos finales de los vídeos os quiero contar cositas a mis suscriptores y suscriptoras fieles que ya sabéis que me mola me mola bastante contaros cositas aquí en los minutos finales de los vídeos y seguramente más de uno y más de dos os habréis fijado en esta camiseta que llevo puesta pues mucho ojo estar muy atentos prácticamente próximamente a control 3d que me trabo hasta incluso en los minutos finales claro que sí porque va a haber novedades relacionados con esta y otras camisetas que me vais sirviendo por aquí en futuros vídeos así que nada oye yo recuerdo que te puedes suscribir este botón de aquí que está apareciendo si te quieres suscribir y ver todo este misticismo a que viene cobarde no puedo limitar me la pasta tapando ahora mismo un vídeo que puedes ir a ver así que en la próxima